Hola de nuevo Ahora que has experimentado la vida como asesino ¿Estás dispuesta a ponerte a nosotros y luchar? Alfil carga el archivo Enseguida El mes pasado robamos un archivo multimedia de Abstergo con una información sorprendente No compartiremos nuestro hallazgo con cualquiera Al oprimir a producir te unirás a los asesinos Si estás dispuesto a luchar contra la amenaza templaria Que salvará la civilización de las garras de Abstergo Reprodúcelo Siéntate Y descubrirás la verdad Buena elección Bienvenido a los asesinos, iniciado En los años 50, se teorizó que el ADN humano se basaba en el modelo de triple hélice Años más tarde, el trabajo de Cricky Watson desarmó esta teoría en favor de la doble hélice Hoy en día, sabemos que la doble hélice es indiscutiblemente la base de la vida ¿Por qué la teoría de la triple hélice fue tan popular? ¿Por qué los rayos X de Rosalind Franklin parecían confirmarla? Resulta que las muestras iniciales procedían de pequeñas razas de ADN precursor Una antigua raza cuyos raros genes viven en nosotros Ahora sabemos que el ADN triple hélice es la base del genoma de los precursores Es la piedra de roseta genética de nuestra era Si secuenciamos el genoma precursor completo, obtendríamos conocimiento ilimitado Con la tecnología del Animus, la historia de los precursores se abrirá a nosotros por primera vez Descifraremos antiguas lenguas y una tecnología milenaria será toda nuestra Imaginemos las posibilidades si dominamos la tecnología que sustenta los fragmentos del EDN Descubrimientos 100 veces más importantes que la división del átomo El año pasado encontramos una muestra rica en ADN precursor en un donante Cuyos genes contenían ADN humano y precursor en una proporción increíble 25 a 1 Empezaremos a trabajar con esta muestra Nuestra meta es descifrar la triple hélice Secuenciar el genoma precursor y mejorar el mundo para siempre Bienvenidos al Proyecto Fénix ¿Qué onda? Mándales saludos de Reme Cadenas y pues bueno señores Continuamos con Assassin's Creed Unity Así que esta es la situación El año pasado, Abstergo consiguió el cuerpo de un sabio, una raza de humanos en los que prevalece el ADN antiguo Esto impulsó a la búsqueda de más sabios en el pasado y el presente Cuantos más encuentren, más cerca estarán de su objetivo final Hemos bloqueado sus intentos de encontrar más, pero Abstergo no dejará de buscar hasta que secuencien un genoma precursor completo ¿Y por qué Arnaud Dorian? ¿Por qué a un asesino que vivió la revolución francesa? Resulta que en algún momento de su vida, Arnaud entró en contacto con otro sabio Necesitamos que averigües cuándo y dónde tuvieron lugar sus encuentros Si Arnaud estuvo presente cuando ese sabio murió, Abstergo encontrará su cuerpo Naturalmente, queremos encontrarlo primero Y aquí es donde entras tú No será fácil, la memoria genética debe explorarse en el orden correcto para mantenerla estable Pero estamos convencidos de que serás capaz Y... no estarás solo Otros iniciados, asesinos igual que tú, están colaborando en esta lucha ¿Requieres más experiencia? ¿Entrenamiento? Solo pide su ayuda Muy bien Cargando nueva secuencia Ah pues sí Bienvenidos a la parte número 6 señores de Assassin's Creed Unity Si están disfrutando de esta serie por favor les pido que apoyen con su preciado like señores Hola otra vez, tengo una cosa para ustedes Cuanto más tiempo pases con Arnaud, más datos tendremos para incrementar tu sincronización con él Y para activar sus habilidades Mira, echo un ojo a esto Habilidades de asesino desbloqueadas Dice Se desbloquearon nuevas habilidades de asesino en el menú de habilidades Arma a distancia, botín de asesino, bolsa de dinero, granada aturdidora, sentido comunitario, disfraz, aprendiz de cerrajero, curación en grupo, rodar, piel dura, camuflarse con el entorno, golpes y desequilibrantes Muy bien Cuerpo a cuerpo Puedo comprar habilidades Comprar, necesito dos de esos símbolos de asesino y solo tengo dos Bueno, dice del tutorial Requisitos Ah, es como para dar un empuje Ok, descripción Un ataque desequilibrante que aturde al enemigo Vamos a ver a distancia Que podemos comprar Arma a distancia La habilidad de usar armas a distancia es tales como pistolas y mosquetes Mantén LV para apuntar y oprime RT para disparar Ok Y esto Una bomba cegadura capaz de aturdir a grupos de enemigos Oprime bla 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 Vale madre que quieres que oprima Dice una bomba de dinero que puedes lanzar para atraer a la multitud Ok, supongo que debe ser como para camuflarse, ¿no? Mames, para este necesito 10, güey La habilidad de crear un botín de asesino que permita a tus aliados y tú recuperen bombas Ok Sigilo Tenemos un sigilo Dice la habilidad de compartir la vista de águila con jugadores aliados Esto es para el multiplayer más que nada La habilidad de disfrazarte temporalmente tal como tú Como tú A ver, tanto tú como tus aliados cercanos Ok, puta madre rame Regresate a la primaria por favor que no sabes ni leer, cabrón Como un blanco seleccionado Ok Esta habilidad fracasará si te acercas demasiado al enemigo Mmm, interesante Dice la habilidad de forzar cerraduras de puertas Y cofres Reduce el daño y te recuperas más rápido de las caídas Oprime B al caer al suelo para ejecutarlo Y de esa manera puedes rodar y salir corriendo like a bitch La habilidad de desaparecer Ok Y de salud, señores Esto está interesante La habilidad de curar ciertos daños a los jugadores cercanos Ajá Y la habilidad de resistir un poco más de daño en combate Esto Definitivamente esto está interesante Sobre todo porque A la verga Ya ven como O sea En las veces que ha entrado en combate Le pedí a Rebeca que investigara los recuerdos de Arnaud Era un tipo ocupado ¿Ven ese símbolo? Es una misión cooperativa No sé ustedes, pero yo juego muchos juegos multijugador Pero pensé que les gustaría probarlo un poco Son misiones que Arnaud emprendió con sus compañeros asesinos Así entenderán mejor a nuestra organización Caminen hasta el fallo y recibirán todos los detalles Los marqué en el mapa Interesante Bueno, como les digo Decidí comprar salud porque Ya ven que en momentos en los que me pongo a pelear contra los enemigos Hay veces que no puedo bloquear Quien sabe por qué Pero a pesar de que presiono la B para bloquear el ataque Simplemente no lo bloquea, güey O sea, se lo pasa por los pinches huevotes, cabrón Quítense, perras Muy bien, muy bien Estamos llegando, estamos llegando Joder, esta es área restringida Vamos a sabotar esta madre para evitar que Que esas vergas llamen a sus Colegas, güey En caso de que me detecten o algo así Muy bien, vamos a subir este desmadre a ver qué pedo Por acá, idiota Por la ventana, güey Por la ventanita del amor que se cerró Desde que me dejaste Secuencia 3, recuerdo 1 Graduación Hola, Shigida Vamos a esperar ¿Cuál es la misión? La misión Es prepararte en tu posición Y no hacer preguntas Soquete Vivo para ser vivo Dice Dice Mato a los guardias y sabotea la alarma La alarma ya la saboteé, güey Asesinato desde cobertura 0 de 3 Esa es mi misión secundaria Puedo lanzarme, güey Como si fuera mi pinche casa Y agarrar los espadazos a todos Pero vamos a tratar de matarlos Así Pues con cobertura, güey Sigilosamente, venga Ah, esa es la alarma Que tengo que sabotear ¿Con cuál lo mato? Asesinar Como si nada, güey Ah, güey Por la verga, güey Ah, güey En ningún momento presioné el botón Pégale pues, cabrón Qué odio, güey ¿A dónde vas? La neta que qué pinche odio, güey Qué pinche odio ¿Por pendejadas? No, 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 no Bueno, de todas maneras Esa otra verga que maté Tampoco Tampoco me dieron el Como quien dice el pinche O sea Asesinato desde cobertura 0 de 3 Ese es de cobertura No desde las alturas, güey Yo el que maté hace rato Fue desde las pinches alturas Eso no quita el hecho, cabrón De que Ah, la verga, güey No mames Yo quería bajarme Y este cara de culo Se sube O sea, qué pedo, cabrón Es lo que les digo Cuando quieres subirte No se sube Pero cuando no te quieres subir Ahí está como un pendejo Subiéndose solo, güey Se maneja solo el puto muñeco Prácticamente Guillaume de Roussel Aceptó generosamente el precio 40% Un acto de desesperación ¿Y el sacerdote qué? Cambiará de opinión Tu confianza es contagiosa, Siebert Haré que mis muchachos Preparen el carro Aquí tienes los detalles Que no haya problemas Por supuesto Que no haya problemas Créete Pero cuando es Asesinato ¡Asesinato! ¡Asesinato! Los ganayas Inventarán guardaespaldas ¿Y bien? ¡Asesinos! ¡Neces! La próxima vez Hazlo antes de que te grite ¿Por qué nos quedamos aquí? Si Siebert sigue vivo Mató al Mesías de la CERN Paciencia, Siebert No es el objetivo Hoy no Vamos El Consejo espera nuestro informe Debes escapar de la pinche zona Dice Oprime nueve para seleccionar bombas de humo Una vez equipadas Oprime RB para soltarlas Usa una bomba de humo ¡Alcánse! Me boto a la verga Ahí nos vemos Tengo que escapar de la zona Ese es mi objetivo ¿No? Ahora puedes Sube Ahorita sí quiero que subas Bien Ahí me van a disparar Me van a disparar Y voy a valer Rápido Rápido Ya subiste Venga 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 Perfecto Mejor que pase desapercibido Entre la multitud Oye Mierda No me digas que me detectaron No 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 Que se armó la remambaramba Y es otro pedo Pero yo sigo intacto Venga A mí nadie me ha guacheado Nadie me ha guacheado Sigo anónimo Es que es dificilísimo No mames Estoy tan camuflado De color verde Que no llamo ni la atención La verga Ver a un cabrón Con un pinche traje De color verde La neta Está fea esta madre Yo creo que se la voy a cambiar En la siguiente oportunidad Que tenga ¿A dónde va Verga Aquí está Aquí está tu pariente Ve Meard Patriotas Esos imbéciles Buscan pelea con cualquiera Intenta no llamar la atención ¿No deberíamos detenerlos? ¿Detenerlos? Evitarlos Es lo mismo Siempre hay más fanáticos No puedes salvarlos A todos Suquete Vaya Vaya Qué pensamiento Tan alegre Dicen Los extremistas En rojo Acosan a la población Los templarios Los contratan Pueden reconocerte Y atacarte En cualquier punto De la ciudad Tengo que seguir Este pendejo Apúrale pues Cuidado Cuidado Soquete Herirás a alguien Deja de decir Mamadas Si yo estoy al lado De ti No te aceleres Demasiado El pulso Estoy haciendo Exactamente Lo mismo Que ese cabrón O sea Y ya si a mí No me sales Porque definitivamente Este puto personaje Está de la verga We Genial Yo no quería Meterme aquí Pero Está bien No hay pedo Hola Lo siento Adiós Señorita Me manda su número Por favor Para que le hablemos Ah Lo siento En esta época No existían los celulares Todavía We Si existieran los celulares We Creo que por whatsapp Le hubieran Mandado un mensajito A ese wey De Mesie No Como madre Que se llamaba No sé El caso es que era De la CR De la CR Algo así Le hubieran mandado Un mensajito En vez de una carta Y de esa manera Todavía seguiría vivo Mándale un pinche whatsapp ¿No? A ver que ese individuo Quien sabe Quien sabe Que verga Se hizo El cabrón Que estaba yo Disque siguiendo Miren Aquí hay otra cosa Que vuela Ah Que pedo dice Guardias en azul Siempre atacan Primero a los extremistas En rojo Procura no atacarlos Para evitar conflictos Yo no los iba a atacar Wey Esto es el colmo No vemos a Sidraff Desde hace un año Y dejas que se vaya Solo porque su nombre No estaba en un Insignificante papel Au Lo siento Este cabrón Es un mercader Mercanter Algo así Dice En las tiendas Podrás reabastecerse Con herramientas Munición y medicinas Las tiendas Suelen encontrarse Cerca de las ubicaciones De viaje rápido Y en los clubes sociales Sincroniza atalayas Para revelar Más partes del mapa Y encontrar tiendas A ver que pedo cabrón Consumibles Gas venenoso Granada Bomba Petardo Bomba de 1 Tengo 4 de 5 Estas madres Compra la habilidad Compra la habilidad Ni siquiera tengo La pinche habilidad Munición No tengo ni armas Cabrón Medicina Este si Chingao cabrón Esta muy cara La 75F La neta Pues es bastante Es bastante Habilidades Cuerpo a cuerpo Que habilidades tenemos Ah ok Con el mercantil Puedo comprar Todo esto Muy bien Bueno pero no tengo No tengo monedas Para comprar habilidades Selección de equipo Armas Una mano Esto se compra Con las CFS Igual no Se compra con las CFS Y se mejora Miren Se mejora con esa Digamos con la A Sin la cosita esa Del centro Wey A la verga Necesito 1000 Para mejorar La neta No chinga Tu madre Equipo Ahí está lo que les decía Colores wey Vamos a cambiar Los colores Que parezco payaso Con esta madre Este como que se ve Chido wey Ah es que se ve Muy rojo Igual cabrón O sea la neta La neta Se ve bien pinche rojo Wey Este naranjita Ah no Este se compra wey Y no tengo dinero Para comprar Esa pendejada Este blanco Ah wey Es rojo A ver vamos a probar El rojito Que pedo Total es gratis Esa mamada Los atuendos Cuanto cuestan wey Juega Assassin's Creed Unity Companion O sea El de celular Creo que es el El móvil Y aquí Juega Assassin's Creed Initiatis Quien se que verga Es eso wey Ese también con Initiatis Con Initiatis Initiatis Completa la secuencia 7 recuerdo 3 Completa todas las secuencias Para un jugador Encuentra todos los fragmentos Vete a la verga wey Que hueva wey Mejor me hago mi propio atuendo Y potenciadores Error de conexión Chinga tu madre Llevaremos este libro Lleno de datos De los templarios A Mirabó Que no hará nada No pareces tener Un buen concepto de él Es un político Se considera un gran pacificador Se cree capaz De poner fin A la guerra Entre asesinos Y templarios Finalizar felizmente La revolución Y persuadir A perros y gatos Para convivir en paz ¿Y eso es malo? Es un delirio De grandeza Los templarios Están en su peor momento Desde que ardió Jacques de Molay Los agentes aduaneros Respiran tranquilos Arpinón está muerto Estorcionar a nobles Capturados Parece un poco Fuera de su Off Templarios Si no hubiéramos pasado Un año coartados Por tu maldita tregua Quizá lo sabríamos Quizá tenga razón Honoré La tregua Era con el gran maestre De la ser El hombre lleva muerto Dos años Quien esté al mando Ahora no va a quedarse De brazos cruzados Tal vez sabríamos más Si no hubiéramos dejado Escapar a Siver ¿Vio a Siver? Sé que está decidido A mantener la paz Pero impartir justicia Sobre el asesino De Messier de la Ser Contaría para algo ¿Cierto? Sí, así es Pero no confundas Tu venganza personal Con una buena estrategia Si quiere matar Templarios Que mate Templarios Ya le enseñé Lo que sé Está listo Muy bien Asesino Ve a Notre Dame de París Donde encontrarás Al agente templario Charles Gabriel Sivert Averiguará sus secretos Y una vez descubiertos Le darás la paz de acuerdo Con nuestros preceptos Secuencia 3 Recuerdo 1 Graduación Recuerdo completado Continuar Señores A ver qué pedito Muy bien Vamos a empezar a matar Templarios señores O sea A matar objetivos Digamos Los peces gordos Por así decirlo Y bueno señores Hasta aquí vamos a dejar el gameplay Espero que lo estén disfrutando Y si es así Recuerden dejar su like Favorito Suscribirse Comentar y compartir También recuerden que abajo En la descripción Están los links De mis redes sociales Para que vayan y me sigan Y estemos en contacto Yo soy Rameca Denas Este pedo es Assassin's Creed Unity Y nos vemos Hasta la próxima Chao